La mañana de hoy, martes 7 de julio de 2020, decenas de jubilados de la provincia del Cañar marcharon por las principales calles de la ciudad de Azogues, reclamando al Ejecutivo que se les pague valores que se les debe del periodo mayo 23 del 2017 hasta agosto 31 del 2018. La marcha pacífica cumplió con las normas de distanciamiento y seguridad. Sí, nos vienen adeudando y siempre nos han mentido, nos han engañado, nos han hecho horrores. Los profesores somos lo peor que existe aquí en el país. No se respetan ningunos derechos, es el sueldo más bajo. A pesar de que hay otras instancias que tienen unos sueldos sumamente altos, el profesor tiene que subsistir con el básico de 400 dólares. Sabe que desde la época del expresidente Correa nadie nos ha tomado en cuenta, en la época del expresidente Correa nos hacían muchas pruebas, habían tantas cosas que, ¿cómo le puedo decir?, indignó al magisterio y por esa razón también la educación no ha podido progresar. Sabe que esperamos que algo se haga porque vemos que todas las instituciones están enmarcadas en una misma idea que es solo para ellos. Hay conveniencias personales y el resto no les importa, por eso que en nuestro país está la derrida y nunca vamos a salir del teatro ya de él. Sí, justamente venimos por eso, para que vean que estamos en pie de lucha y no vamos a dejar que nuestros derechos queden pisoteados, porque tenemos que defender, porque sí hemos trabajado, ¿cómo le puedo decir?, a conciencia, y como hemos trabajado a conciencia estamos aquí reclamando nuestros derechos. Se concentraron en las inmediaciones de la gobernación del Cañar para posteriormente mantener un diálogo con el gobernador del Cañar, Hernán Crespo Verdugo, en donde la conclusión de la reunión juez se gestione inmediatamente en los pagos. Hablo en representación de la Comisión Nacional de Jubilados del Ecuador y también como coordinador zonal 6, que está compuesta por Azuay, Cañar y Morona Santiago. Nos reunimos con el gobernador del Cañar por cuánto los jubilados en este gobierno, del presidente Lenín Moreno, 17, 18, aún no cobran sus haberes, habiendo un presupuesto de 559 millones que todavía no se ejecuta, por cuánto se ha gastado ya del 15 al 20% y existe por gastar el resto. Señores periodistas, yo creo que el Ecuador, al hacer la renegociación de 16 mil millones de dólares para 10 años y 40 años, está dando un gran paso, porque ya no se va a pagar la deuda externa. Entonces, esa plata que ingresa al país va a ser para pagar la deuda interna, jubilados, municipios, prefecturas y todo lo que tenga que cumplir reactivación del país. Entonces, es un buen salto. Por eso queremos aprovechar la oportunidad para llamar al señor ministro de Finanzas y decirle que ese dinero que va a ser utilizado, por favor, sea para pagar a los jubilados de este gobierno, 17, 18. Imagínense ustedes, y distinguida ciudadanía, distinguidos, televidentes. No es posible que a los jubilados de este gobierno se quiera endosar la deuda a otro gobierno. Se quiera hacer un proyecto de inversión queriendo pagarles el 25% en el 2021, el 25% en el 2022, el 25% en el 2023 y por último el 25% en el 2024. Lo que significa que más de tres años de lucha que tenemos para cobrar la jubilación son siete años. ¿Usted piensa que después de siete años, como somos un grupo vulnerable, viviremos todos o ya seremos muchos del cementerio? El señor gobernador, de una manera muy gentil, quedó en gestionar inmediatamente la situación del pago para los jubilados del país, porque él está consciente también de que a la vez de una liberación de 16 mil millones de dólares, ese dinero puede servir para pagar a los que han servido a la educación a nivel nacional. Es decir, la gestión es ponerse inmediatamente para que sean los jubilados atendidos. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.